Aseguran de esta manera el desarrollo cafetarero hasta el 2030. Con 7 hectáreas plantadas, los asociados a la CPA 10 de octubre en las montañas y en Fuegueras laboran por completar las 30. En esta ocasión siembran una postura proveniente de la estación experimental de Jivacoa que a los 3 años debe entrar en producción con altos rendimientos. Obedece a la campaña de siembra de café de nuestra CPA que tiene hoy un plan de 4 hectáreas y ya está sobrepasando las 7 hectáreas de café. Es decir que ya hoy prácticamente estamos a 130% de nuestro plan. Y entonces estamos haciendo un trabajo productivo para poder avanzar y poder culminar el plan que tenemos para el día 15 de octubre terminar nuestra campaña de siembra. Conocido como la variedad Lafernoc, en una hectárea pueden acopiar cerca de 100 quintales del cerezo, un grano con óptima calidad saldrá de estas plantaciones en una empresa incluida en la carpeta de oportunidades de Cuba. El reto es sembrar más café para aumentar las producciones y aumentar el rendimiento. Con los objetivos también de aumentar el ingreso y este café que estamos sembrando aquí hoy es un café óptimo para exportación, un renglón fundamental de lo que estamos hoy en el país y abogando porque las formas productivas exporten. Y este café que tenemos aquí, que es el Crystal Monte, es un café de alta gama para la exportación. Cerca de 70 campesinos laboran de forma continua en los cafetales, los que están comprometidos en la presente campaña para entregar más de 9.000 latas, un plan bien ambicioso, pues desde ya aseguran superar esta cifra con la puesta en marcha de más de 20 hectáreas que están en desarrollo. Guillermo Martínez López, Notisur.